¿Cómo funcionan muchas enzimas y muchos catalizadores? Funcionan de la siguiente manera. Está la molécula, cualquiera que ésta sea, y va a tener algo que se le va a pegar. Muchas veces la unión es un enlace químico, que puede ser en cualquier edad o en otras veces, puede ser covalente, puede ser iónico, puede ser molado o molado. Si se forman una ligadura, también le dicen los químicos viejitos, el enlace químico o ligadura química, así deben ser los maestros. Se liga. Vamos a llamar el ligante. El ligante hace que se liga. Estaría la molécula más el ligante. Y se formaría, antes de que se pegue, tendríamos la molécula libre y el ligante libre. Una vez que los ponemos juntos puede suceder que se unan y se ligue, y tendríamos entonces n pegado a n. Y esto puede ser posible. Esto es importante porque este procedimiento debe, en un momento dado, es posible. Y debe llegar a un equilibrio. Cuando estas velocidades son iguales. Cuando eso observe, entonces, deberíamos tener esta versa, en un equilibrio, que sería igual a la penetración de lo que está pegado entre lo que está libre, y tendremos. Cuando recomemos. erschönácos. Serán ahorita lo que sucede cuando uno quiere obtener este valor es difícil meter estos. Y entonces hay que hacer aquí algunos razonatientos programáticos. Por ejemplo, en un experimento yo puedo tener una cantidad conocida de moléculas y una cantidad conocida de lo que quiero pegar, quiero despegar, incluso. Entonces, tendría yo que conocería la gran cantidad de la relación total, ¿sí? Yo la puse. Y le puedo ir a ver una cantidad conocida de este. Entonces, ahí puedo obtener la eje total. Ahora, en la reacción, ¿cómo puedo definir esto? ¿Cómo se relaciona la cantidad total con lo que se encuentra al momento del equilibrio? Pues, que hay una cantidad que está pegada. Recuerda, hablamos de concentración al final cuando tenemos una solución. Lo que sería, lo que está ligado, más lo que está suelto. Es más tranquilo, vamos a cambiar de ligado. Mejor a unido. Unido, pegado. Porque a lo que está libre, ¿por qué pongo el I de X con la L? Entonces, para no confundirnos, vamos a colectir. Aquí vamos a cambiar. Vamos a hablar de unión. Unido. Unido. Así como luego decimos, somos un tipo unido. Unido de línguas. Con los cargos madres. Cuando se despienden, no hay que ir a la luz. La cantidad que está unida, que la puse, más lo que está libre. No, así. Y en cuanto a lo que le agrega, ¿o le estoy agregando? De lo mismo, no, 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 no. Sería el ligado de unido más el ligado de libre. Ahora, a veces esto depende de la estequiometría. No siempre es uno a uno. Pero siempre depende de la estequiometría. Sí, 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 bueno. Recuerden que para la costancia del equilibrio, en general, mencionamos la estequiometría de las relaciones. Es decir, me estoy pensando, cosas que usen ustedes, tal vez, se encuentren por ahí ocasionalmente, y además metodologías, como biólogos experimentales. Hay un compuesto químico que se conoce desde hace mucho tiempo, que se usa incluso para quitar minerales en medios para uso biológico. ¿Conocen el ETA? El etilete, nitilo, tetraacéticos, no, 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 no. Que es un acero carmosílico tetra, ¿vale? Tiene cuatro grupos para carmosílicos, tetra, acético, tiene cuatro grupos acéticos, acetilos, en realidad. Es etilete, nitilo, son dos carbonos, tiene dos nitrógenos, o es nitilo, quiero nitilos. Y tiene cuatro acetatos, cuatro acetilos. Lo hice en la literatura de la ciencia de química orgánica. Bien. Esto significaría que como ácido, podría llegar a tener el de... me puede dar cuatro tacones, así voy a ir a la razón de mi biológico, más LPA, con cuatro cargos de la ciencia. Este se usa principalmente en biología o en bioquímica para quitar calcio de medios biológicos. ¿Por qué? Si este es negativo y el calcio es positivo, se pega en el de los áticos, ¿qué se forma? LPA de calcio. El TNN, el de los áticos de la ciencia, el acto de calcio. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cuál será la secundaria de selección? Bien. El TNN, 4- más CA2- para Aquí nos va dando dos deditos Uno aquí y otro Como subir y sacar ¿Cuál sería? Dos Entonces tomando este como ejemplo De una molécula Que se pega a algo Vemos que la centimetría es Hay que tomar en cuenta Entonces Yo puedo medir O afirmar Que N unido La molécula unida Va a ser igual O va a ser proporcional más bien A El ligante unido ¿Qué es lo que llaman Normalmente Reactivo limitante ¿No? Sí ¿Hasta dónde se ve? ¿Puede añadir esto para quedar limpio? Efectivamente De ahí está la expresión de este concepto Y con esta proporción Puedo Estoy en la posibilidad de Si no puedo medir todo A través de esta relación Puedo usar Estas dos relaciones Sustituyendo La molécula unida Mide el producto Y cuando se puede Calcular la concentración libre Siempre Mi metodología No me permití Medir Algo del experimento No tengo por qué medir todo Es que no puedo Porque no existe Una técnica Para poder medir La cosa Pues veate ¿Qué de todas las variables ¿Cuáles de todas las variables Que tienes en este experimento Sí puedes medir? Ah pues Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Bueno De las que necesitas conocer ¿Cuáles no puedes medir? Pues es hasta acá Ahora ¿Cómo se relaciona la depresión? Una vez relacionadas Puedo hacer ejercicios Arqueodalcos Que me permitan No solamente Inferir No es una inferencia Se llama aquí Una depresión matemática No una depresión filosófica Porque ahora Las depresiones filosóficas Se optó Para los ambos Si estamos En los que hemos estado De la filosofía Y que somos La filosofía socrática Estamos perdidos ¿Sí? Sócrates Es un humano Los humanos Son mamíferos Los gatos Son mamíferos Pero los hombres Sera gato Entonces Hay que tener mucho cuidado Estas son Deduciones matemáticas Y obtenemos Unidos exactos Aproximaciones Bueno Aproximaciones Tienen clavos O considerados La naturaleza Que es la tecnología Utilizada Por ejemplo Ustedes han venido En los laboratorios Con los aparatos Han venido Ya totalmente Que hacen Seguir con agujas ¿Sí? Análogos Y acá Estos son digitales Y en los digitales No quieren que sean Mejores Más precisos Al contrario Más bien es igual Cuando uno tiene Una pantalla O display Análogos O rey maquinas Y la aguja Queda aquí Siempre se queda uno Con el número Más Más pequeño Del intervalo Bien Y El error El error Está considerado Como más menos La marca superior Y la marca inferior Entonces Voy aquí Más menos Estos dos En el caso De lecturas digitales Es lo mismo Si yo leo pH de 6.16 La de 6.16 Más menos Punto 0.1 O sea Puede ser Punto 17.15 Siempre En el caso De las pantallas De los display digitales Siempre El último Dígito Es el más Es el que Es el más En cierta Y duble De cuando No son Por 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 Esto nos lleva A El Siguiente A La A Siguiente Eh Conclusión Respecto a Lo que Siguiente Es el Como biólogo Así Como En el Día Se Entrega Al cáncer Y Entonces Es una Ración De un Dión Es una Ración Física No Química Aunque Haya De todo Medio Interacciones Quínicas Y Y Mejor Hablamos De Físico 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 En este Proceso Físico 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 De unión De una Molecula A un Ligado Perdón Aquí Me equivoco ¿Qué es el Ligado? El ligante Es el Pegante Corregimos Además Que la Grababa Metí La palma Cerrada Estoy Corregiendo Lo Físico Y La metí Hasta acá Hasta Marinos Bien Ok Es equivalente A lo que Tenemos Una relación De un Química Semática Tenemos Algo Que se Une A algo Por lo tanto Es un modelo De Pregunta ¿Podemos Aplicar Ese modelo Aquí? Sería La constante De Que Enzimática Se Estarían Desmiertos Por la Concentración De Enzimas Sustratos Entre La Concentración De Enzimas Libre Y Sustrato Libre ¿Podemos decir Un problema Con Otra Con Es Casi No Con Con Enzimática Mucho Mencion Con Extractos Nudos Aún Con Extractos Identificados Y Cuando Llegamos A Tenerlo La Concentración Que Tendemos Casi Nunca Es Una Concentración De Unidades Químicas Como Como Lávez ¿Cuál Es El César Molecular De La Proteína Puedo Puedo Tener La Secuencia De La Estructura Primaria Pero Recuerden Que Hay Variabilidad Genética Quien Me Se Segura Que Lo Que Tengo No Tiene Una Mutación Que Me Haya Cambiado Una Vanilla Lanina Por Una Lanina Nada Más Le Falta El Genilo ¿Cuánto Pasa Ten Son Cis Carbonos La Diferencia De Peso Bastante Importante Ya Su Peso Molecular No Fue Mismo Y A lo Me Cuenta Medí De Esa Amputación Porque Está En Una Región De La Molecula De La Enzima No Asociada Al Sítio Activo O Catalítico De Enzima Es No Se Modificó Para Nada Su Actividad Fue Una Mutación Igreleón La Única Manea Que Podría Ya Tener Este Dato Que Si Sucedía Con Enzimas Criéticas Pero No Con Enzimas Biológicas Naturales Entonces No Puedo Hacer Esta Concentración Esto Lo Menciono No Porque Vaya Yo A Veter En Este A Porque Ya Más De Visión Al Menciono Ese Modelo Que Tiene Hay que Hacer Una Fiesta Es El Centenario No 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 Si Hice Este Año Pero Es Por Estos Años De El Modelo Invento Si Lo Recuerda Previsamente Esto Fue Fue Precinto De Ciclo Vivo Cuando Micael Sinen Tratando Detener Este Fenómeno Se dieron Cuenta Que No Podían Conocer La Constitucción De Las Ciclas Y Es Por Eso Que Desarrollaba Un Modelo Que A La Fecha Se Vimos Usando Hay Un Problema El Modelo Micael Sinen Matemáticamente Este Modelo Por Ella Y Por Tradición Los Geoquímicos No Son Muy Manos En Matemáticas Sobre Todo Si Recordamos Que Los Geoquímicos Vienen De Las Escuelas De Medicina Históricamente La Geoquímica Fue Fundada Por Médicos Y Químicos Principalmente Médicos Y Químicos Y Aún Así Los Químicos Son Tanto Como Matemáticos Entonces El Trabajo Que Se Me De Hecho Es Muy Meritórico Pero Lleva A Plantear Un Modelo Dada La Maturosa Química De Reacción Que No Es De Orden Cero Sino Que Es De Orden En Que Las Reacciones En Simátricas De 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 No Son Lineales No Este No No Es Lineal Entonces Estudiar La Cilética Al Modelo Que Caricen Cuatro Trabajo Lo Que Hicieron Algunos Lo Químicos Sabiendo O Teniendo Gras Matemáticas Suficientes No Demasiado Profundas Procedieron A Establecer Métodos Con Los Cuales Linealizaban Esta Pasión Por Ejemplo Se Nací Como El Modelo De El Lenguer En El Modelo De Micae Se Mite Lo Que Se Mide La Concentración De Sustrato Y La Velocidad De La Reacción La Velocidad Inicial Y Relación De Estados En Esta Rafa Cómo Cambia La Velocidad De Nuestra Variable Independiente Cuando Cambio La Concentración De Sustrato Y Obtengo Una Curva Lo Que Hicieron Este Es el Modelo De Geisman Lo Que Hicieron Una Nueve Reward Fue Cómo Le Hago Si No Soy Un Dicho En Matemáticas Para Transformar Una Curva Que Me Cuesta Trabajo Entender A Una Verla Que Es Más Fácil De Entender E Interpretar Matemáticamente A Los Inversos O Los Recíprocos ¿Cómo le dicen Los Neutrímicos Este Método? De Las Doble Recíprocas Por Las Doble Recíprocas A Las Dos Variables Les Calculo La Recíproca Lo Que Tengo Que Hacen Dividir Este Entre Uno Y Este Entre Uno Yo Tengo Una Cosa Que Dibujan De Esta Motera Y Entonces Ven Que Cuando Le hacen La Enzima La Forma De La Gráfica A veces Cambia Así O A veces Cambia Así Puede Cambiar La Concentración Del Sustrato A la cual Se Obtiene La Máxima Actividad O Puede Cambiar La Velocidad Máxima De La Cación O A veces Cambia Las Dos Cambia La 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 Velocidad Máxima Y La Condición Del Sustrato Entonces Hago Interpretaciones Bioquímicas De Que Le Está Pasando En Función De Su Interacción Con Del Sustrato O Cuando La Caliento Cuando La Significo O Cuando Se Le Agrega Algo Más Que Puedo Interpretar Si Eso Está Incluso Miedo O No La Encima Pero Hay un Problema Matemático En Esto Cuando Uno Tiene Uno De Estos Datos Calcula Los Inversos Y Grafica Los Puntos Realmente Lo Que Pasa Es Que Los Puntos De Aquí Uno Cuando Hace Un Experimento De Cien 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 Encima El Equilibrio Químico Cien 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 Suele Apreparar Las Constraciones Más O Menos De Una Relacionalidad Uno Milimolar Vas Milimolar Vas Milimolar Del Sustrato Y Le Va Agregando Y Va Lleando Y Uno Tiene O Uno Tiene Los Valores Inversos De Este Estos Valores Estos Valores Sobre todo Los Más Grandes Se Concentran Casi Todos Aquí Y Se Hace Una Relación Que Es Casi Lo Por Lo Tanto Estos Valores Se Cumulan Aquí Como Una Nube Prácticamente De Dados Pero Conta Y Una Nube Es Una Nérica Tanto Un Tanto No Es Tanto Nube Sino Que Queda Lo Que Era Una Curva De Tipo Una Curva Santótica De Tipo Hiperbólico Pasa Uno A Una Curva Más O De Tipo Paraburólico Pero Que Estaba Interpretando Como Una Reta Es En Tanto Donde Se Obtiene Una Paraburólico Porque Estos Puntos Acumulan Aquí Hay Una Curva Quizá Esta Parte Se Parezca Más 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 Pero El De Aquí No Hay Una Curva Y Esto Hace Que Los Valores Que Uno Infiere Ahora Si De El Método De Más Ver Por Para Las Constantes Enzimáticas Llevan A tener Rores De Más De 100% Moral No Usen La Y R Ni Siquiera En De 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 Busquen Métodos Más Amor Amor Vamos Vamos A Sigue Ok Y Con Esto Terminamos Lo que Nos faltaba De El Biotínico Y Pasemos Entonces A De A A Electroquímica Electroquímica ¿cómo se comportan o más de cómo relaciona la concentración de especies cargables con el potencial eléctrico que se genera o se produce a partir de la formación o producción de especies de hecho quiero que hay otra cosa que también observamos en esta reacción fisico-química que de especies no iónicas podemos obtener especies iónicas además en solución esto está en solución esta solución esta solución esta solución esta solución esta solución esta solución y sí, el ácido carmónico además es líquido bueno pero la especie iónica si se puede obtener a partir de especies no iónicas pusimos como ejemplo el dión puede ser realizado la estructura electrónica el mismo cuando se iónica han visto neodio y sal han visto neodio han visto neodio y sal y sal